Baja adiós de las nubes y llévale a la fábrica donde trabaja Baja adiós del madero y clávalo dentro de tu corazón Salta a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años Déjale libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con él y le noté un tanto triste Hoy hablé con él y me dijo estoy solo Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Baja adiós de las nubes y llévale a la fábrica donde trabaja Baja adiós del madero y clávalo dentro de tu corazón Baja adiós de los templos donde lo encerraron hace tantos años Baja adiós de los templos donde trabaja Si pensáis que él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis.